El título de mi tema, Razonando con los Juegos de la Multiplicación en la Computadora. Los beneficiarios son estudiantes de tercero y cuarto de primaria comunitaria vocacional, trabajo con multigrado. Para realizar nuestras actividades partimos de este momento metodológico de la práctica. En esta parte es muy importante hacer conocer a los estudiantes el propósito del contenido, el propósito del tema, para qué vamos a desarrollar, en qué nos vamos a emprender el trabajo. Luego también partimos de los saberes y conocimientos. Años anteriores los estudiantes ya han desarrollado este contenido. Por ello es importante recordarles, por ejemplo, la definición, qué es la multiplicación. Es una suma abreviada. Luego recordamos también los factores, o sea, los términos de la multiplicación, los factores, cuál es el producto. Ellos deben diferenciar para poder comprender mejor. Luego hacemos la demostración del proceso de la multiplicación vertical-horizontal. Es preciso también que conozcan, porque en los textos o libros que se van a apoyar van a ver este tipo de ejercicios, tipos de problemas que son para resolver de manera vertical y horizontal. Luego hice las orientaciones correspondientes, las consignas para que los estudiantes puedan trabajar en ese ritmo de aprendizaje. En fin, conozcan organizar grupos, respetarse entre compañeros, mantener el orden, apoyarse unos a otros. En fin, con esas orientaciones hemos podido trabajar este contenido. Aquí ya tenemos estudiantes que están practicando juegos interactivos de multiplicación En el internet encontramos varios juegos y nos hemos apropiado de algunas de ellas De los más que nos han resultado De esa manera los estudiantes han empezado a jugar en la computadora Aquí tenemos aplicando otro juego también, otro juego interactivo En aquí los estudiantes están realizando por grupos En algunos casos también hemos realizado de manera individual competencias Por ejemplo, en este juego el grupo que resuelve en menos tiempo más aciertos Es el grupo que gana Así entonces los estudiantes se sienten muy motivados al poder manipular la computadora Antes de llegar al otro momento metodológico Quiero, bueno para no tardar un poco en la última parte voy a demostrar los juegos que se ha utilizado En este momento metodológico hemos hecho el análisis correspondiente De cómo estos instrumentos tecnológicos nos han ayudado en el proceso de aprendizaje y enseñanza Cuál importancia tiene la computadora para que nos ayude a comprender el procedimiento de la resolución de la multiplicación Asimismo también hemos hecho análisis del proceso de la multiplicación en la producción agrícola Ya tocando también el proyecto socioproductivo Toda nuestra actividad está enmarcada en sí a nuestro proyecto socioproductivo Como estrategia metodológica nos orienta, nos guía también El proyecto socioproductivo El proyecto socioproductivo Producción agrícola y creativa con el uso y tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos Entonces, para ello es preciso que nuestras actividades estén inmersas con todo lo que es el espacio de la agricultura Salimos al huerto escolar, también recorremos por la comunidad para poder compartir Para poder ir solucionando problemas de multiplicación en la producción agrícola, en la producción comercial y otros Hemos hecho esos importantes análisis para que los estudiantes se puedan apropiar y comprendan mucho mejor Para qué es importante aprender la multiplicación de números naturales Luego, enmarcándonos siempre con nuestro proyecto socioproductivo Hemos resuelto, nos hemos planteado algunos problemas Por ejemplo, aquí tenemos un problema Uno dice, si en dos días el curso tercero y cuarto llena un contenedor de residuos orgánicos ¿Cuántos contenedores necesitará para diez días? Entonces, ellos han resuelto mentalmente, no requiere hacer la operación de manera mentalmente Y de manera ágil, veinte, pues resuelven de esa manera Aquí tenemos otro problema Dice don Pablo Valeriano, cosecha cinco quintales de uva en un día ¿Cuántos quintales cosechará en quince días? Entonces ya tienen que hacer el proceso correspondiente de la multiplicación para sacar la respuesta Un tercer problema, dice, si el camión basurero del municipio recoge cuatro toneladas de residuos al día ¿Cuántas toneladas recogerá en trescientos sesenta y cinco días? Entonces son problemas un poco más complicados Y así sucesivamente hemos resuelto otros problemas De dos cifras, de tres cifras según al curso y la edad cronológica que ellos tienen Luego en otro momento metodológico, en la valoración Hemos podido reflexionar y valorar Cómo los estudiantes estamos contribuyendo en lo que es el desarrollo de valores Y también en el cuidado del medio ambiente ¿Cuál es importante nuestras actividades para que nosotros cada día Estemos inmersos en el cuidado de la madre tierra? Entonces valoramos el reciclar, reutilizar y reducir Para eso hacemos algunas actividades de reciclado de los materiales desechos Que recolectamos a diario en nuestra comunidad educativa y en la comunidad Luego valoramos también Desarrollamos valores de solidaridad De reciprocidad Deben ayudarse unos a otros También complementarse la complementariedad El respeto de un estudiante a otro Al interactuar en los juegos Al respetarse en el orden Si les toca En qué orden están Entonces deben respetarse unos a otros Entonces esos importantes valores Hemos podido desarrollar Y eso lo hemos valorado En este momento metodológico Luego llegando A otro momento metodológico A la producción Los estudiantes en la computadora Han elaborado Esta importante Tabla de Pitágoras Que les ha servido también Para poder apropiarse Para poder repasar La tabla de la multiplicación Luego Esto Es la parte más relevante Donde los estudiantes Ya una vez Familiarizándose Manejando la computadora Intercambiando Han podido crear Sus propios juegos En J-Click Tuve un taller De capacitación Con la UNESCO Donde nos impartieron Cómo manejar Estas aplicaciones De esa manera Compartí con mis estudiantes Les gustó mucho De esa manera Ellos mismos Aprendieron A crear El juego De la multiplicación En J-Click Autor Que más allá Voy a demostrar Los resultados Obtenidos Tomando en cuenta Las cuatro dimensiones En el ser Hemos logrado El desarrollo De valores De la responsabilidad Compañerismo Cuidado del medio ambiente Y emociones Demostradas En el desarrollo De las actividades En la dimensión Del saber El desarrollo Del pensamiento Lógico-matemático A partir del uso De las TIG Planteamiento De problemas De multiplicación De manera Dialógica Comunitaria En la dimensión Del hacer Manejo De diversos Juegos interactivos Elaboración De la tabla De multiplicar Resolución De problemas De multiplicar Y elaboración De juegos De multiplicar En J-Click Autor Y en el decidir El uso Adecuado Y responsable De las TIG Con contenidos Educativos Ellos tienen Que usar Las computadoras Pero no lo pueden Usar Nomás como sea Sino Tienen que hacerlo Con responsabilidad Para que así No sea Digamos Tanto distracción Y pérdida De tiempo Que en el día Los jóvenes O los niños Quieren llegar a eso No solo Ingresar Y ingresar Y ingresar La computadora De esa manera Es preciso De que nuestras Unidades educativas Cuenten con este Con la implementación De las computadoras Bueno Voy a demostrar Algunos de los Jueguitos Que hemos aplicado Observación No responden Entonces De esa manera Hemos aplicado Este juego Bueno Aquí tenemos Otro juego Donde los estudiantes Aquí Insertan sus nombres Y alguna vez Que Están insertos Los que van a tomar Parte en este juego Empiezan A jugar Entran A este juego Y aquí Tenemos Varios Varios ejercicios Multiplicación Con una cifra Sin llevar Aquí tenemos Con una cifra Y con llevadas O si queremos Más complejos Con dos cifras Con tres Con cuatro cifras Dependiendo Cómo vamos En el avance De la práctica De los juegos Vamos también Profundizando En el ejercicio De la multiplicación Bueno Finalmente Quiero demostrar Esta parte importante Donde los estudiantes Han llegado A crear Su propio juego Ellos mismos Aquí en J-Click Ingresamos A archivo Nuevo proyecto Aquí colocan Sus nombres Bueno Puede ser Cualquier otro nombre Pero los estudiantes Para que no se olviden Recuerdan Mucho mejor De su nombre Vamos A aceptar Aquí colocamos Sí 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 Y vamos buscando Por acá Ahora las actividades Y aquí está el ícono De las actividades Ingresando ahí Aquí nos aparecen Varias alternativas Entramos a asociación simple Y aquí nuevamente Debemos colocar El nombre Aceptar Tiene cinco minutos Más Por favor Sí Ahora Vamos aquí A panel Aquí nos aparece Donde los estudiantes Donde los estudiantes Insertan En este primer recuadro Por ejemplo Ahora lo haremos Con más sencillos Dos por dos Aceptar Aquí Aceptar Y aquí Así vamos llenando Los diferentes recuadros Y eso lo llenan Los estudiantes A este otro lado Las respuestas Y así sucesivamente Dos por seis Aquí llenamos Doce Tres por tres Ahí llenamos Nueve Y finalmente Dos por una Ahí llenamos Dos Aceptar Ya teniendo Listo Aquí las preguntas Nos vamos Aquí hay un ícono Un clic En ello Y ahí Hasta sale Para que el estudiante Pueda responder O sea Ya no está En esa misma Secuencia Si no lo ha mezclado Entonces Los estudiantes Los que tienen que jugar Trasladan De aquí Apretando Así sucesivamente Hasta completar En el caso De que no lo está Haciendo bien O lo está errando Entonces uno va a aceptar Una vez que termina Llega a completar Recién Los recuadros Entonces de esa manera Concluye Y por aquí abajo Está avisando Cuántos son los aciertos Cuántos intentos Ha hecho Y qué tiempo Ha utilizado En base a eso Ellos van controlando También Para ver Cuál de los estudiantes Es el ganador O cómo lo ha resuelto O en qué tiempo Entonces Para nosotros Ha sido importante De que nuestros estudiantes Sepan crear juegos Ellos mismos Y no solamente Los juegos de multiplicación Sino también Se han apropiado En otras áreas Como por ejemplo En ciencias naturales En lenguaje Aquí se puede hacer Varios juegos Por ejemplo Resolver crucigramas Sopa de letras Y muchas otras actividades Entonces Eso ha sido Nuestro aporte De esa manera Allá Los estudiantes Se están relacionando Aprendiendo A manejar La computadora Creando Sus propios juegos En la computadora